Yeah, es el laboratorio de Jimmy Neutron, Quiñones Soul Dejo que pase, el tiempo no distingue clase Hoy no borraré, escribiré lo que me nace Lejos de ser me fui olvidando de mí Hablando de ti, como es que aún estoy aquí Y si me preguntan la respuesta es la de siempre Estoy haciendo lo que quiero sin ningún golpe de suerte Y que buscar dentro del tramo de este vago Solo tengo boletos de los tuburios donde han dado Y ya no hay más, me consumen sus flamas Palabras no dichas que confundí con flemas Acostumbro a beber con gente caguamera Y no me acostumbre a verla ni a llamarla ramera Ah, hombre de piedra con corazón de pollo Con garganta de alcohólico en busca de desarrollo Y si el baile se torna largo Sabré lo que valgo y no interesará por cuál puerta salgo No encajo acá, me lo dijo mamá Que no me bajó de aquella nube donde andaba Y que no hay maldad, peor que la frialdad De una morra que olvidó que alguna vez durmió en mi cama No lo logro entender, discúlpeme mi amigo Eso de escribir mentiras, la verdad no va conmigo Si estoy acá es porque cumplo mi prometido Y voy tratando de mostrar que este muerto aún no está podrido No sé bien, si buscarme o dejarme morir es lo correcto Suena bien, escribir y dejarme morir sobre su cuerpo No sé bien, si buscarme o dejarme morir es lo correcto Suena bien, escribir y dejarme morir sobre su cuerpo Acá la cosa se complica conforme pasa el tiempo Y resumido no completa ni una cuartilla y el libreto Déjame hacerlo, quizás me vaya bien Y no termine tirado sin el miedo de perder Quiero tomar, beber el tiempo que perdí Poder recibir un poco de lo que invertí ¿Qué más me da? Acá vine a disfrutar y no a pararme frente a putos Que solo quieren juzgar Volver a casa, güey Ya no es alternativa Y si algún día hubo mariposas, se las tragó mi amiba Ya no cayó, soy sigiloso Un puto alcohólico con un talento venenoso Más sin embargo la mochila sigue llena Esas señales de tristeza no las captura mi antena Olvídese de mí, olvide todo aquello Olvídeme decir que mis problemas no son serios Porque ya estoy al borde Y no es por unas tetas latidos del corazón Que van acorde con mis letras No espero nada, y nada es mucho No escucho a los y con que esto no le apostaba mucho Esa película de hipócritas ya la conocí tarde Y hoy la sé de memoria Como la de sangre por sangre Ay, como la de sangre por sangre Sí, como la de sangre por sangre No sé bien Si buscarme o dejarme morir es lo correcto Suena bien Escribir y dejarme morir sobre su cuerpo No sé bien Si buscarme o dejarme morir es lo correcto Suena bien Escribir y dejarme morir sobre su cuerpo Suena bien Sí, como la de sangre por sangre No sé bien Me dejarme morir sobre su cuerpo Ni si buscarme morir sobre su cuerpo Escribir y dejarme morir sobre su cuerpo No sé bien No sé bien No sé bien Gracias por ver el video.